hola amigos cómo están el día de hoy preparamos un rico desayuno fácil y rápido a mi estilo preparamos unos ricos panqueques y una avenida con manzana le agregamos clavos de olor canela esencia de vainilla y azúcar al gusto y listo luego nos disponemos a aplastar un plátano a machacar un plátano bien maduro agregamos un huevo batimos todo muy bien luego también agregamos leche la cantidad que van a necesitar también agregue harina unas 3 o 4 cucharadas o la cantidad que vayan a utilizar azúcar no porque recuerden que agregamos plátano y el plátano tiene su propio dulce el dulcecito del plátano madurito y listo batimos todo muy bien también agregamos una cucharadita de polvo de hornear y ya está la batimos todo todo muy 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 bien para que así no nos queden grumitos y nos salgan delicioso nuestros panqueques y luego llegamos a calentar la sartén con un poquitito nada más de aceite y ponemos a cocinar a fuego bajo cuando ya estén saliendo como burbujitas o puntitos en el panqueque quiere decir que ya está y listo acompañemos con su avenida nos quedaron deliciosos es muy fácil de hacer y una vez a la a la semana o una vez a las 500 no hace daño chao